Ha tenido lugar el New York Pro 2023, uno de los shows de culturismo más importantes del mundo. Vamos a centrarnos en las categorías Open, Classic y Men's Physique, especialmente en el Top 3 y sobre todo el ganador. En primer lugar, en la categoría Open, el ganador ha sido Tonio Burton, en segundo lugar ha quedado Stuart Sutherland y en tercer lugar ha quedado Joseph Benton. Otros años ha habido nombres más conocidos en este New York Pro, especialmente en Open, ha habido algunos grandes como Nick Walker, Blessing a Bodybuilding, pero este año no ha habido ningún Top Mundial así conocido, lo cual no significa que no hubiese nivel, ya estáis viendo qué masas de músculo hay en el escenario. Estuvieron comparando bastante tiempo a Stuart y Tonio, pero fue más que nada por el mero show, porque desde el principio creo que estaba claro que iba a ganar Tonio Burton. A Stuart lo pusieron en segundo por la peluca que me lleva, es broma, vale que nadie se ofenda, creo que quedó en segundo lugar más que nada por la condición física, ya que no era tan buena como la de Tonio, no se le marcaba nada el glúteo, los femorales muy poco, la espalda se veía bastante aguada, ojo, que los cuadricos se le marcaban un montón y su condición era bastante buena, pero lo que estoy diciendo es que igual no era tan buena como podría haber sido para un New York Pro. Y también porque no estaba demasiado compensado, había algo de desbalance muscular en su físico, en mi opinión tenía los brazos un poco por detrás que el tren inferior. Tonio Burton en cambio salió bastante más seco, sus músculos estaban más estriados, su piel se veía más fina, y desde luego a él sí que se le marcaban más el glúteo, los femorales, la espalda se veía mucho más tensa y apretada, y aunque tenía menos masa muscular que Stuart, creo que esto es algo bastante evidente, también una estructura más angosta, su línea y sus formas para mí eran mucho más bonitas y estéticas. Creo que tenía un físico bastante balanceado, que no había descompensaciones serias. Eso sí, lo que no me gustó nada de su físico fue el tema de la diástasis abdominal, ya tengo un vídeo hablando sobre esto, es ese problema que le sucede a algunos culturistas de que se les separan los abdominales. Al segundo lugar también le pasaba lo mismo, pero no tan acusado, aunque este sí que tenía algo de distensión. Tonio ha ganado el Pro Show, tiene un buen nivel, pero no creo que sea suficiente para ser competitivo a nivel Olimpia, se lo van a comer con patatas. Ahora pasemos a comentar la categoría Classic Physique, fue mi favorita, el ganador ha sido otra vez Michael Daboul. Ya ganó hace 10 días el Pittsburgh Pro, pero es que estaba sediento de más victorias y también se ha llevado el New York Pro. Al fin y al cabo es una actitud inteligente, pensad que si ganan más de un Pro Show son competidores que se está quitando luego en el Mister Olimpia, les está impidiendo ir. El grado de definición que trajo me parece una salvajada. Os estoy poniendo imágenes de cuando lo tintaron, porque se aprecia mejor. En la foto de espaldas me parece absurdo, mirad el glúteo lo cortado que está, el lumbar. Parece un dibujo de anatomía, vamos. Salió más seco que la mojama, una barbaridad de condición. Además de eso, ya lo comenté en el vídeo del Pittsburgh Pro, le ha metido bastante tamaño a las piernas, las cuales tenía por detrás, y creo que también ha mejorado la espalda. Este tío ya ha estado varias veces en el Olimpia, también en varios Arnold Classic, y creo que su físico se ha vuelto muy competitivo, me gusta mucho. En segundo lugar ha quedado Junior Havorsky, y en tercer lugar ha quedado Alexander Westermeyer. El físico del tercer lugar me pareció muy bonito, bastante clásico, y el del segundo lugar era algo más tosco, no lo vi con la línea más clásica, pero cargaba un montón de masa muscular. En mi opinión le faltaba bastante brazo, la condición física era brutal, aunque nada comparable a lo de Davul, que es de otro nivel, vamos. Y en la categoría Men's Physique, ahora sí, por fin, Ryan Terry ha conseguido llevarse el pase al Mr. Olimpia, ha ganado el New York Pro en el Pittsburgh hace unos cuantos días ya, quedó segundo, pero esta vez sí que lo ha conseguido. Tiene un físico que a mí, en términos generales, me gusta mucho. Me gustaría que tuviera más amplitud, quizá más ancho clavicular o más tamaño, pero en general es un físico estético que creo que a muchos les podría gustar tener, sin llegar a ser tan masivo como el de otros Men's. Creo que la línea de Terry es la que mejor se adapta a lo que debería ser esta categoría o lo que era hace años. Ahora, literalmente, los Men's son open en bañador. Este cuerpo, en cambio, se ve estético, proporcionado, tiene un buen grado de definición y de masa muscular, sin llegar a ser exagerado. En segundo lugar quedó Víctor Chávez, y en tercer lugar, atención, porque quedó Sidi Pouye, el que quedó cuarto en el Pittsburgh. Viene de parte de España y esta vez ha mejorado su puesto hasta un tercer lugar. Era el más alto de todos, bastante más grande, de hecho, parecía que había ido con sus hijos a competir. Y Sidi, por el contrario, tiene un gran ancho de hombros, extremidades muy largas, es otro tipo de cuerpo. Además de que se le ve bastante más masivo, pero bueno, no era lo que pedían los jueces en esta ocasión, ya sabéis que en Men's cada día piden algo distinto. Había bastantes más categorías masculinas y femeninas en este New York Pro, pero creo que estas son las que más podrían interesar al grueso del espectador. Tampoco creo que quede un vídeo muy largo, porque hoy voy a traer dos vídeos más. Hoy es un día importante, lo entenderéis en unas horas, porque vais a ver los vídeos que os voy a traer. Así que me despido, pero nos vamos a ver dentro de muy poco. Espero que os haya gustado este vídeo del New York Pro.